Vamos a disponer nuestro cuerpo, vamos a aplaudir en una acción de gracias al único que merece ser glorificado y exaltado, nuestro Señor Jesús. Él es hermoso y Él está aquí como Él prometió. Estamos reunidos en su nombre y su presencia está en este lugar. Nos conlegamos hoy con anticipación llamándote a ti, deseamos presencia, tu gloria y majestad revelada a ti. Por ti estamos aquí, por su gracia, por ti estamos cantando. Abrenos los cielos, queremos verte, ábrelas con puertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Él nos ha invitado hoy. Yo ya puedo ver, voy a resplandecer, los rostros que hay aquí. Enciendes tu lugar y muestras tu verdad. Vengamos hacia ti, por ti, por ti estamos aquí. Por ti, por ti estamos cantando. Abrenos los cielos, queremos verte, ábrelas con puertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Es nuestro clamor. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza. Muestra, muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza. Eres tan bueno, Señor. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza. Muestra, muestra tu gloria, vamos. Vamos, que se escuche tu voz. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu gloria, muestra tu gloria. Muestra, 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 mu Abre las compuertas, el rojo costo de tu corazón, llenando nuestra adoración. Vamos a declararlo una vez más. Abre los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el rojo costo de tu corazón, llenando nuestra adoración. Vamos allá, con tus palmas. Jesucristo venció la muerte. Él rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El rey de gloria, el rey de majestad. Solo Jesús conmueve el mundo con su estreno. Y nos asombra con maravillas. El rey de gloria, el rey de majestad. ¡Vamos! ¡Gracias! Tu eres tu amor. Tomaste mi lugar. Calgaste tú mi cruz. Tu vida diste a mí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro. Por lo que hiciste en mí. Has hecho tanto en mí. ¡Hey! ¡Hey! Pusiste en orden todo el paus. Nos adoptaste como tus hijos. ¡El rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria. El que gobierna con su justicia. Y nos padece con su belleza. El rey de gloria. El rey de gloria. El rey de majestad. Gracias sublime En Cristo es tu amor No más que mi lugar Guardaste tu mi luz Tu vida viste ahí Jesús ahora libertó Jesús que adoró Tu vida viste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Jesús Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Él venció Digno es el rey que da muerte Vamos, declara otra vez Digno es el rey que da muerte 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 Padre, el día de hoy Venimos a adorarte, Padre Como tú lo mereces, Señor Como un solo cuerpo Como una iglesia Nos unimos a los ángeles Que están ahí adorándote, Señor Declarando que eres santo, santo, santo Que eres digno Y que no hay nadie más como tú, Señor Espíritu Santo, ven, Señor Queremos sentirte, Padre Revélanos, revélanos al Padre Espíritu Santo Queremos conocerte más En el nombre de Jesús Amén Yo quiero entrar A tu santo lugar Y poder contemplar Tu majestad Yo quiero entrar Yo quiero entrar A tu santo lugar Y poder contemplar Tu majestad Tu majestad Tu amor Echa afuera el temor Echa afuera el temor Trae libertad Tu amor Echa afuera el temor Tú eres digno Echa afuera el temor Eterno red Pero ya Y poder Vestido de gloria Vestido de poder Yo quiero entrar A tu santo lugar Y poder contemplar Tu majestad Yo quiero entrar A tu santo lugar Y poder contemplar Tu majestad Tu amor Echa fuera el temor Tu verdad La libertad Tu amor Echa fuera el temor Tu verdad La libertad Tú eres digno bueno Santo eterno rey Vestido de gloria Tú eres digno bueno Santo eterno rey Vestido de gloria Vestido de gloria Tu amor echa afuera el temor Tu verdad trae libertad Tu amor echa afuera el temor Tu verdad trae libertad Tu amor echa afuera el temor Tu verdad trae libertad Tu amor echa afuera el temor Tu verdad trae libertad Tu amor echa afuera el temor Tu verdad trae libertad Tu eres digno bueno Santo eterno rey Vestido de la gloria tu eres Digno bueno Santo eterno rey Vestido de la gloria tu eres Digno bueno Santo eterno rey Vestido de la gloria tu eres 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 Los cielos de clara, gloria apropiada, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús libre. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús libre. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús libre. Inigualdad Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y la solidad Poderoso son Tuyo es el poder El nombre de Jesús Solo tú Poderoso es tu nombre No hay otro nombre Poderoso es tu nombre No hay otro nombre Poderoso es tu nombre Vamos a seguir invocando el nombre de Dios Ahí en tu lugar Levanta el nombre Exalta el nombre de Cristo Señor te exaltamos En esta mañana En esta tarde Te exaltamos Levantamos El nombre de Jesús Estamos aquí Señor Para declarar Que no hay otro nombre Más grande Más grande Que el nombre de Jesucristo Oh Padre Tú lo exaltaste Tú lo exaltaste hasta lo sumo Dice ahí tu palabra Lo exaltaste hasta lo sumo Hasta lo sumo Fue encumbrado Fue encumbrado Toda autoridad Toda autoridad Le fue dada En el cielo Y en la tierra Y hoy lo declaramos Toda la autoridad La tiene Cristo Él salió Para vencer Él es el vencedor Señor Oh Señor Declaramos tu nombre Declaramos Que tú eres digno El único digno Señor Tú eres santo Tú eres poderoso Tú eres glorioso Tú eres el eterno Tú eres el que está vestido De gloria Y de poder A ti te alabamos Señor Hoy rompemos Nuestro frasco de alabanza Y lo derramamos Sobre tu vida Hoy venimos A ungirte Jesús Y en esa medida Señor En esa medida De sacando el temor De nuestro corazón De llenándonos De tu amor Envuélvenos El amor de Dios Está en medio de nosotros Envolviéndonos Abrazándonos Echando fuera el temor En esa medida En que te adoramos Señor En esa medida En que declaramos Tus verdades Tus atributos ¿Quién eres tú? Se están rompiendo Cadenas Se están haciendo Pedazos Gente que venía Cautiva Está saliendo A libertad Se están abriendo Prisiones Echa fuera el temor Echa fuera el temor Señor Espíritu Santo Ven y muévete Trae esa libertad Que necesitamos Echa fuera Señor Todo temor Todo miedo Todo angustia Libértanos Señor Libértanos Padre Gracias Jesús Gracias Jesús Tú eres digno Santo eterno Tú te vistes De gloria Y poder Declaramos Señor Estas verdades Exaltamos Tus virtudes Te alabamos Jesús Te alabamos Jesús Dale un fuerte aplauso Y al Señor Porque Él es digno Él es digno De toda nuestra alabanza Y de toda nuestra adoración A Él sea la gloria Te alabamos Jesús Gracias Jesús Gracias por ver el video